Bueno, pues ya estamos de vuelta por aquí En este partido entre Vanguards y Neo Del grupo 1 Yo soy Mahavi, me acompaña Mi compañero y amigo Crono ¿Qué tal Crono? Pues aquí estamos otra vez No teníamos pensado volver Pero oye, que si nos llaman Ay Dios mío Como sea este partido Igual que el anterior Uy, que se me ha cerrado el counter Bueno, pues te metas ahora mismo Como sea este partido igual que el anterior Crono Vete llamando a la ambulancia Me das tu dirección y lo subo Bueno Este equipo que enfrentaba Los equipos de Vanguards y Neo Ya sabes que ambos equipos están Ahora mismo en el grupo 1 El equipo de Neo no se juega en nada Pero el equipo de Vanguards está empatado Con otro equipo del grupo 1 Ahora mismo acaba de llegar quien es Es el equipo de Ace Así que Si ganan los dos Este último partido que les queda De esta última jornada Ya se ha ido del grupo 1 Van a empatar Crono ¿Y qué pasa cuando empatan? Diferencia de rondas Pues exactamente Que se mira la diferencia de rondas Y pues quien Quien tenga menos Se lleva la temporada Exactamente No sé Si ya estarás por el Por el juego Pues aún no Se van a quedar un poquito flipando De que entra ahora Pero oye Exactamente Y no tiene mucho problema Bueno pues vamos a ir con esta ronda de pistolas El equipo de Vanguards Ahora sí Ya está Que empezará defendiendo Y el equipo de Neo Atacando ¿A qué 5 jugadores tenemos por parte del equipo de Vanguards? Crono Pues tenemos a Kongu Hasta Rafa A Joninho A Recoil Y a 12 Por parte del equipo de Neo Tenemos a Lutz Jugazzi Shoteng Hamibra Y Windy Así que Estos 10 jugadores Van a disputar Este partido Ya sabéis Entre los equipos de Vanguards La primera baja Que es para abrir Este partido Y esta ronda es para Jugazzi Con una doble madre Y a triple Por parte de Jugazzi Pero que está haciendo este jugador Increíble Cuidado porque se lleva la cuadra 4K Para el jugador Del equipo de Neo Como empieza este partido Llama ya la ambulancia Porque Aquí va a pasar de todo Cuidado porque se puede hacer El Ace Finalmente no se lo hace Se lo puede rebar Su compañero Kongu Que se hace una baja Kongu El jugador muy homing Por parte del equipo de Vanguards Que ya tiene alguna LAN disputada Así que hay que tener cuidado Shoteng Que le roba el Ace Pero se ha hecho un 4K Jugazzi El jugador de Neo 1-0 Para el equipo De Neo Yo me imagino Dejarme el Ace Dejarme el Ace Corriendo de un lado a otro Pero no ha podido ser Aún así buenísima la ronda Le ha dado básicamente El punto al equipo Ya sabemos Ronda de pipas Se han comprado Subfusiles Para estar en superioridad A la hora de distancias cercanas Y pues nada Dos rondas de beneficio Que podría tener Neo Exactamente lo han dicho Mi compañero Destroyed Shoteng Que está siendo bastante Spoteado Bastante tocado Y cuidado Porque Jugazzi Se ha hecho La primera baja Con esa MAC-10 De momento Lleva 5 bajas El MP de su equipo Que bonita Que bonita Que bonita Es esta MAC-10 Cuidado porque se puede llevar La doble baja Finalmente se la lleva Jugazzi Increíble Madre mía Que has hecho Te has activado Lochetos Para esta partida Lochet está integrado Por la zona de medio Se mete por ventilación Finalmente no Termina animando a 12 A Virtus Drop 12 Que no sé qué jugador Ahora mismo será Del equipo de Vanguard Otra baja Por parte de Jugazzi Amigo mío ¿Qué estás haciendo? Increíble La participación De este jugador Como le bate Ya de esa distancia Ya Ya Jugazzi Te mueres Tranquilo 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 está Rafa Que de momento No se está moviendo mucho Solo tiene Voy a empezar a sospechar Solo tiene la USP Está yendo a por el Jugazzi Cuidado porque se puede llevar La baja Jami Bra Que le termina Eliminando Rafa La estrella de Rafa Y parece que esto Que va a ser La segunda ronda Para el equipo de Neo 2 a 0 para ellos ¿Crono? Pues sí Las tres típicas rondas Del principio Y te dice Andoexe Que parece como Que tuvieras una turbina En la habitación Pues puede ser Y espérate Que no ha puesto El juego Me parece muy bien Todo Espérate Que no han visto Estas dos rondas Sí, sí Sí, ahora han puesto Que no se ve La emoción La emoción La emoción Del momento Madre mía Perdonad Chicos Perdonad Perdonad Bueno Resumen Jugazzi Lleva chetos Confirmes Ya está Ese es el resumen De estas dos rondas Parece que va a hacer Una agresiva El equipo de Vanguard Madre mía Vaya piña Por parte de Jugazzi Pero amigo mío ¿Qué estás haciendo En este partido? Se acaba de poner Las pilas Jugazzi Que está Puseando Para la zona de B Con esta Mac10 Sabe Que hay algunos De los jugadores más Integrados por ahí Recoil Que se hace una baja Con esa P2000 Muy bonita Revolver Madre mía Otra baja Por parte de Recoil Increíble Headshot Hacia el jugador Del equipo de Neo Otra baja Por parte de Hamibra Situación favorable Todavía para el equipo de Neo Un jugador para arriba Para ellos Recoil y Kongi Contra Jugazzi El dios Jugazzi Hamibra Y Windy Solo queda con vida Recoil Con esa AK47 Cuidado porque Como su propio nombre indica Lo puede saber Controlar el recoil De esta arma Y puede destrozar Sabe que está por ahí Uno de los jugadores Le termina eliminando Se hace la doble baja Madre mía Recoil Contra el dios Jugazzi El dios que está llevando La AK Y cuidado Cuidado porque Le termina eliminando Ronda número 3 Ya me ibas a decir Cuidado que te mueres Hamibra Si si cuidado Que nos puede dar aquí algo Y no queremos Así que Kongi Que pide pause Para su equipo Supongo que Para replantearse Un poquito la ronda Y ahora que tienen Igualdad de armas Para mirar un poquito Las estrategias Y La gente no se si estará viendo Esto ahora mismo Si 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 Esto no está bien Pero oye Que nada Que se ha quitado El overlay Y que No habéis visto Esas dos primeras rondas Pero básicamente Han sido un 4K Y otras tres bajas Por parte de Jugazzi 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 Ya me Me dirán después Que lo pronuncio mal Pero me da igual Me da igual Me da igual Has hecho un malote Es que nada Que no Que no lo piden por nada Sino que Kongi va mal de ping Exacto Ya sabéis que Todos los equipos Tienen una pausa Para cada Para cada partido Excepto Si tienen problemas De conexión Si se le ha caído A algún jugador O cualquier cosa Que pueden tener Si no me equivoco Todas las pausas Que quieran Si Si tienen problemas Si Pero bueno Ya sabéis que Si lo tienen repetitivamente Tendrían que sacar Al sexto jugador Al pick up Hasta que viene El sexto jugador Que no se ha pasado En algún partido Que está En venidor Tomando el sol Y llega hasta Madrid O hasta Valencia Donde viva Encienda el orden Ha empezado La cuarta temporada De De la Colossus Pero bueno Pero no la segunda La cuarta Exacto La segunda Se queda corta Destroyed Sé que me estás escuchando ¿Por qué? No puedo decir nada ¿Por qué? Ay me voy a morir Me voy a morir Increíble Increíble Lo que estamos organizando Para la segunda temporada Mucho hype Os estoy metiendo Mucho hype Quiero que sufráis Quiero que sufráis Y quiero Que coño Quiero ser rico No sé por qué me ha venido El Apsus Pero Quiero que estéis En esta segunda temporada Porque va a ser increíble De verdad Va a ser algo Increíble Lo que estamos preparando Y muchas sorpresas Que va a haber Como la sorpresa Que se acaba de llevar Hamibra Con esa M4-4 El recoil Que lo ha controlado Perfectamente El jugador recoil Valga la redundancia Y la bomba La tira La coge La tira La coge Esto ya Esto ya es un cachondeo Amigo crono Pues Puede ser Pero están intentando Si no veo yo mal Rotar hacia A Saben que solo tienen Un jugador Tienen dos en medio Y dos en B Y cuidado Porque Juwachi Cuidado porque Juwachi Está todavía Internado por la bomba de B La primera baja Que es para Sotain Por parte del equipo de Neo Situación de igualdad Y condiciones Otra baja para Windy 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 Que se acaba de llevar Un headshot Hacia recoil Situación favorable Todavía para el equipo De Neo Aunque el equipo de Vanguard Tiene PSA WP Al igual que el equipo de Neo Otra baja para Windy Windy Amigo mío Ya llevas dos En esta ronda Juwachi que le va a pillar Por la espalda Efectivamente Ayoninho Y va a cerrar esta ronda 4-0 Para el equipo de Neo Pues sí No ha conseguido Vanguard recomponerse Y ahora mismo Tendrán que tirar de Echo E intentar Pues Como me gusta la expresión tanto Dar un golpe encima de la mesa Y llevarse una ronda Para cortar esta racha de Neo Que se están viniendo arriba Joder Si se están viniendo arriba Porque Porque Están atacando y hacen el boost No pueden llegar más arriba Pero Madre mía Chiste fácil del Counter Strike Si queréis cortar con vuestra novia Y tener más aim Le hacéis ese chiste Y ya Por experiencia propia Cortan con vosotros Al segundo Como le acaba de cortar la vida Hamibra A Recoi Así que cuidado Jugachi El dios Jugachi Que se puede llevar una baja Pero madre mía Pero este señor que lleva Este señor que lleva Una baja Que se acaba de llevar Hacia Kongi Hamibra Que le da igual Oídme Con este AVP Así mod Que voy a abrir Ventilación Y me voy a colar Ya está internado Parece que la bomba lejita Va a ser la bomba de B Está totalmente descuidado Una baja para Rafa Con esa FI7 Hacia Shotain Cuidado porque se puede llevar la doble Se lleva la doble El equipo de Vanguard Era Virtus Drop 12 Que ahora mismo no sé Que jugadores Como os cambiéis tanto los nombres Pues no sé No sé quiénes sois compañeros Pero bueno Bomba plantada La Emplazamiento de la bomba de B Solo quedan dos jugadores escondidas Tanto Rafa Como 12 Tienen que darse prisa No tienen el de Fuse Todavía a Rafa le queda Ese Molotov Que puede hacer mucho daño Y las pistolas Que también pueden Pueden complementar Perfectamente en esta ronda Para el equipo de Vanguard Se tienen que dar mucha risa Está empezando a rotar Rápidamente Desde la zona de CT De T Perdón No le va a dar tiempo Al jugador que era Rafa Para quedarse ahí Pero cuidado Porque se puede llevar alguna baja Esto que va a ser La muerte para Jami Bra Y el 5 a 0 Para NER Creo que se ha quedado A ver si Se veía Donde se caía esa OVP Pero no ha habido suerte Pues otro Otro boxe Pues sí Tienes por ahí el chat ¿No? Sí No han dicho nada hasta ahora La verdad No han dicho nada Bueno pues ahora Quiero que digáis Quién va a ganar Y yo voy a decir Que va a ganar Vanguard Venga Yo soy tonto Porque el equipo de NEO Lleva 5 Pero Vanguard Y tú Por llevarme la contraria Vas a decir NEO ¿A que sí? Pues has acertado Como lo sabía Mira Jugachi Madre mía el cuchillito No Un MNVSlauter Que Que hablabas de Madre mía Hablamos de mucho dinero Joder El dinero Madre mía El dinero es dinero El dinero es dinero Ah ya está Dinero fácil 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 Bueno Que no 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 Javi Si no has cantado En el otro partido No cantas en este Lo pregunto por el chat A ver si quieren No hombre No 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 Van a decir que no Mi dignidad Mi dignidad Mínimo Hasta la segunda temporada La conservo Después ya no prometo nada Pero bueno Vamos a ir con esta Sexta ronda De momento Cinco rondas arriba Para el equipo De NEO Así que tienen que empezar A puntuar Es que A este ya ni le voy a nombrar Jugachi Que abre el marcador Igual a Kongi Con ese francazo Hacia el jugador Del equipo De NEO De las filas Del equipo De NEO Y Sports En la categoría De CSGO Cuidado porque Esa flash Ha hecho mucho daño Kongi Que está con La zona de Diana Le han tirado un molotov Así que tienen que tener Mucho cuidado Aunque Rafa Está dando la vuelta Completamente Por la zona de main De en medio Actualmente A los jugadores Del equipo De NEO Y si no Se están percatando Así que tienen que Tener precaución Empiezan a tirar Los molotov Los humos Una baja Para Jaime Con ese AVP Cuidado porque Les puede dar la vuelta Rafa Está internado Por su espalda Y no se están dando cuenta Rafa que está llegando Rápidamente Les pueden hacer el sándwich Doble baja Para el equipo De vanguard Ahora solo queda Jaime Bra Con vida Internado por la zona De la bomba Con el AVP Cuidado amigo mío Cuidado amigo mío No asomes las patitas Porque te puedes Llevar un disparo Todavía Jaime Bra Esperando Tiene una granada Se ve que está por ahí Apenas la ha tocado A 12 Amigo mío 12 Tienes que tomarte El tiempo Jaime Bra Que todavía Tiene la bomba Parece que la va a plantar De momento no La baja finalmente Que es para 12 Así que Esta primera ronda Para el equipo De vanguard Crono Pues sí Primera ronda Retomando un poquito El partido Y Neo Que no debería tener Demasiado problema Para comprar en esta Tenía una diferencia De dinero bastante grande Igual que esta Rafa Que ha comprado Y tiene 7.750 dólares Está blanqueado dinero Dale Dale al tabulador Le doy al tabulador Mira Huachi Un 12 a 1 Un 12 a 1 Quita tabulador Lo echamos del partido ¿No? Sí Chetos confirmados Por parte del jugador Pues nada Ahora se los acaba de quitar Espectacular Lo que está haciendo El jugador del equipo De Neo Que está haciendo Absolutamente Todo el carrito A su equipo Aunque también Están haciendo Los otros jugadores Obviamente Pero es que Ni les dejan una baja Les dejan de escoba A los jugadores En el equipo de Neo Ahora mismo Hay 4 escobas Y un jugador En el equipo de Neo Porque es muy tacaño Huachi A ver si ahora Se puede llevar Alguna baja Otra baja Para Recoil Con ese AVP Hacia Hamibra Para reducir distancia Dos jugadores Arriba Todavía Para el equipo de Vanguard Que está integrado Por la bomba De B Intentando defendienda Otra baja para Doce Finalmente no Porque Lodge Le termina eliminando Con el increíble Headshot Con la AK-47 Parece que van a volver Nuevamente A la bomba De A Aunque están Distrayendo mucho A los contrarios Doble baja Para el equipo de Neo Solo quedan dos con vida Tanto Rafa Como Joninho Cuidado porque se lleva Rafa Una baja Con esa M4 4 Controlando perfectamente El recoil Y un niño que llega ya al apoyo Todavía está por la parte de Z Intercambio de disparos Doble baja para Rafa Cuidado porque tiene Ahí la bomba La tiene que cuidar Uno contra uno Shotain contra Rafa Apenas 20 segundos Le queda Shotain Para coger la bomba Amigo Rafa Yo creo que no se ha dado cuenta Pues sí Sí que se ha dado cuenta Que tenía la bomba por ahí Y está con el cuchillito Lentamente Parece Un integrante De supervivientes Amigo mío Parece Gran de la jungla No, 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 no Pues no No le va a dar tiempo A plantar al jugador De vanguard Y se la ha Pero no la planta Hombre Que ya de vez Te llevas dinero Por favor Y no Te llevas la contra Nos preguntan Nos preguntan Que dónde está el Jose Pues este partido Lo que estamos nosotros Así que Al Jose Tendréis que aguantar Al Jose También lo podéis mutear Y poner música Porque si no Os voy a levantar dolor de cabeza Dolor de cabeza Lo que me ha levantado En el partido anterior Que os diga Krono Que si ha sido en plan Terminar Bueno Ahora te lo digo Porque es que no me dejan Decir nada Una baja para 12 Cuidado porque se puede llevar La doble Jugachi Finalmente no Windy la complementa Intercambio de disparos Por la zona de la bomba De B Situación favorable Ahora en igualdad de condiciones Para ambos equipos Aunque tienen mejores armas Los jugadores de equipos De Vanguard Solo una OVP Por parte del equipo De Neo Sotain Que termina siendo eliminado Por Rafa Desde la zona de Damas Rafa que está Pipeando con la 5-7 Se guarda Se Se protege La zona de Cajas Cuidado porque ese tiro El Hamibra No consigue impactar Dos contra tres Madre mía Hamibra Solo estás Contra el peligro Te termina eliminando Yo niño Y esto que es la Tercera ronda Para el equipo De Vanguard Si no sé que estamos hablando La verdad Pues sí Tercera ronda Y algo tal antes Por ello Si han empezado a ganar Esto ya No puedo confiar en esto La maldición Del analista Pues nada Que Neo Se va a aguantar Las ganas de comprar Va a hacerse una E Con esta ronda Y tenemos a Vanguard Con 3-4 M4-A4 Y una OVP Y por parte de Neo Dos TEC Una P2-50 Una Deagle Y otra P2-50 Pues esas son Las 10 armas Que van a disputar Esta novena ronda Exactamente Windy Cuidado porque se puede llevar Nueva baja Con la D2-50 Por la zona de main De la bomba De A Finalmente no consigue Eliminar Cuidado porque Windy se lleva una baja Tía yo niño Cuidado porque se puede llevar La doble El equipo de Neo Se la lleva finalmente Jugachi El dios Jugachi Que coge el arma Y se lleva finalmente La baja Madre mía Windy Increíble Controlando Ese AVP-12 Que se lleva La vida de Windy Intentar recortar distancia Solo quedan Dos jugadores con vida Por parte de las filas Del equipo de Vanguard Pues rectifico una Porque el señor Jugachi Me ha querido llevar La contraria Sotain amigo mío No cambies el cuchillo Sé que es muy bonito Pero Kongi Te ha terminado eliminando Pero ahí está Jami bro Para decir Esta ronda es mío Sí, pérdidas mínimas Por parte del equipo de Neo Se ha perdido Unas pesos 50 Y poco más Windy tiene Dinero de sobra Para comprar una casa Y un arma Así que Pues nada 6 a 3 en el marcador Equipo de Vanguard En Neko Han dropeado pistolas ahí Y si no me ha parecido ver mal Así que Pues nada Pues nada Dice Y tiene la obsadía De decir Pues nada Madre mía Estaba leyendo el chat Que quieren Que quieren al Jose Por lo visto Bueno pues Lo traemos Lo invocamos Invoquemos al Jose Pero cuidado Porque alguien habrá invocado Al dios Jugachi Y mira lo que está haciendo Así que cuidado Jugachi Que se lleva una baja Hacia Kongi Situación favorable Un jugador para arriba Para el equipo de Neo Y cuidado Porque Rafa Madre mía Vaya pipeo Le consigue robar el arma Pero Jami bro Está muy atento Para darle un disparito Con la Desert Eagle Solo queda 12 con vida 12 Madre mía Vaya tirito Hacia Jami bro Lutz contra 12 12 contra Lutz Está entrando por la zona de medio Hacia calle Le acaba de ver Un disparito Dos disparitos Tres disparitos Tres disparitos No impacta ninguno Está empezando a entrar Por la zona de calle Apenas 20 segundos Le queda para desactivarse Tiene que dar prisa No tiene de fios Le consigue eliminar Lutz Muy astuto Desde la zona De Torito Así que Séptima ronda Para el equipo de Neo Te he entendido Desde la zona de Torito Llámame loco Carricoche Coche obra No Eso no es Torito No Te he dicho Dorito Ah Dorito Dorito Me quedo rayado Pues nada Que Vanguard Decide forzar Tres M4A4 Y dos famas Y Windy Que Que está pidiéndole A Bukatsi Que se suba Pero No quiere En respuesta A lo tuyo Aquí En este juego No se llevan los Doritos Aquí se llevan Más los Chetos No Vete ya Por favor Hashtag Javi Vete ya En el chat Bueno Recay Que se lleva La primera Baja Con esa fama Es cuidado Porque Lutz Iguala la ronda Con esa K47 Y parece que va a empezar A rotar Increíble Baja por parte de 12 Del equipo de Vanguard Para poner Un jugador arriba En sus filas En esta ronda Número 11 Que tienen que tener Mucho cuidado Y tienen que darse prisa Los dos jugadores Que están internados Todavía por la bomba De B Y rotando por medio Para darse prisa Intentar Contrarrestar Y hacer este retake Bomba plantada 35 segundos Para la tonación Y bajando Kongi Que está asomando Por la zona del coche No sabe que tiene una arriba Cuidado porque se puede llevar Eliminando la baja Windy Que le termina eliminando A 12 Porque ha fallado Ese quickscope Solo queda Kongi con vida Que le termina eliminando Así que esto es la Octava ronda Para el equipo de Neo Y no han cogido el AWP Pues no No han cogido el AWP Pero tranquilo Que el Outs Tiene dinero De sobra Para pillárselo 8-3 en el marcador Full compra Por parte de Neo Y otra vez Echo Por parte de Banguars Esto es Esta manera de forzar Puede que sea Contraproducente Para el equipo Porque les está Impidiendo un poquito El dinamismo A la hora de De compra Me refiero a Compra completa Claro Granadas y armas Estamos viendo Casi siempre Rondas de pistolas Por su parte Y no sé Qué tácticas tienen Pero en mi opinión Eso es un error Tampoco les voy a Decir nada Pero oye Bueno aunque se los digan No Me imagino que no estarán Con el Estrena abierto Pero bueno Eso siempre suena A su posición Exactamente Porque ahora con los 300 megas Hacen maravilla La primera Es para Lotz Cuidado porque Triple baja Para el equipo de Neo Solo quedan Rafa y yo niño Con vida Rafa con una 5-7 y yo niño Con esa Desert Eagle Como impacte Las cabezas Ya se pueden ir despidiendo Como se acaba De despedir Rafa Y le acaba De decir adiós Windy Con esa K-47 Solo queda Yo niño Con vida Muy fastidiado Está en la zona Casi casi De CT Está en la zona De cajas Así que Tienes que tener Mucho cuidado Porque lleva La primera Baja Exactamente Vaya tiro Que le acaba De impactar A Windy Finalmente Jami Termina Eliminándole Y reduciéndole Y toma La digan Me la quedo yo Para matarte La siguiente Esa bronce Para mi 9-3 en el marcador Mapa CT Que se me había olvidado De decirlo O por lo menos Un 60-40 CT Así que Esas 9 rondas Van a determinar Bastante la segunda parte Aunque Siempre decimos lo mismo Puede que se le dé mal Una parte del mapa Y que en la otra Sean extremadamente buenos Si se lleven todas las rondas O sea Que puede pasar Y de hecho Ha pasado Dash A lo contrario ¿Sabes? El meta del juego Dice que son terror Pues nada Para fastidiar A los casters Es que Luego dicen Del bullying En la escuela En los trabajos Pero lo de los casters Ya es inhumano Esto ya es inhumano El bullying Que nos hacen Pero bueno Vamos a ir con esta nueva Ronda Kongi Que ha tenido que comprar Ese Ese scout La matapatos Que como se dan Los de Neo Un poco animales Cuidado porque Les puede destrozar Pues no Parece que no Windy ha dicho Que son personas Y le acaba de eliminar Reduce distancias Igual A recoil Doble baja Para el equipo de Vanguard Solo quedan con vida Tanto Lutz como Shotain Con nakas 47 Los dos respectivamente Dos a 47 Contra M4 a 4 Pues no Pues sí Siguen con las M4 a 4 Una baja para recoil Solo queda Lutz con vida Que se lleva una baja Pero finalmente le termina Animando Rafa Así que Otra ronda Para el equipo de Vanguard Ya llevaban sin puntuar Mucho ¿Cono? Sí Bastante Y ahora Neo Que sigue manteniendo la economía Tiene perfectamente para comprar Esa WP Y esas 4 AKs de siempre Y Vanguard Con el Matapatos Exacto A ver que consiguen hacer Porque si la sabes utilizar Esa arma Puede hacer Puede hacer maravillas Y se apunta bien a la cabecita Despídete Vamos Despídete Despídete como acabas de recoil Ahora mismo Porque Jaime Bra Está intratable Con el AWP O trabaja para yo niño Para igualar la ronda Madre mía Vaya baja Con Kongi Con ese scout Así me gusta que lo utilices Kongi A la cabeza Del patito Y luego te comes Iba a decir los pollitos Pero no Luego te comes la carne Que está muy rica Y el paté Que rico Que rico Como esta no es ronda Te vendrá un vegano Y te dará dislike Exacto Mejor no hago el chiste fácil Mejor no hago el chiste fácil Bueno pues un jugador arriba Todavía que tiene El equipo de Vanguard 5 rondas Arriba Eso si Para el equipo de Neo Que todavía tienen Mucha ventaja por delante Y como ha dicho anteriormente Mi compañero Crono Este mapa se supone Que es TT Así que Tienen mucha ventaja De momento Con estas 5 rondas de ventaja Perdón Oh madre mía Doble baja Para el equipo de Vanguard Solo queda Jugachi con vida Pero es el dios Jugachi Así que hay que tener Mucho cuidado Está internado por la zona De cajas De damas Y se lleva la primera baja El dios Jugachi Cuidado porque le están Empezando a asomar Jugachi que lleva Se saca 47 Todavía no se atreven Sabe que está por ahí Cuidado porque se puede Llevar la doble baja Finalmente no Le empieza a pusear La baja final Que es para yo niño Así que una ronda más Para el equipo de Vanguard Pues si Le ha habido recargar Ha actuado En consecuencia Y quinta ronda Para Vanguard Están siempre Haciendo más o menos Lo mismo Están haciendo Vamos asomando En una bomba Y después si ven Que mucha gente Dicen Nosotros aquí no hacemos Nada Y se van a la otra Casi siempre Es B La elegida Para actuar Así que Ya veremos Que hacen En la parte CT Porque esto se acaba Ya El cambio de bando Es ya Exactamente Última ronda Que van a disputar Madre mía Amigo mío Te has equivocado Ño niño Ese era tu compañero Una baja Recuerda Ño niño Que si te hace dos más El mal making Te echa y te banea Otra baja para el Lodge Madre mía Situación muy favorable Para el equipo de Neo Esto le ha podido costar La ronda Esa baja que se ha hecho Rafa al principio Otra baja para el Dios Jugachi Hacia Kongi Solo quedan tanto recoil Como 12 con vida 12 que está asomando Con estas famas Cuidado porque se hace La primera baja Al jugador que estaba En la esquina Cuidado porque se hace La segunda Finalmente no Lodge le termina eliminando Solo queda recoil con vida Con ese AVP Amigo mío No lo guardes Que es la última ronda Está pipeando Saben que están por allí Todos los integrantes Están golpeando la bomba Cuidado porque el primer tiro Lo falla Cuidado porque Le termina eliminando El Dios Jugachi Así que 10 a 5 Favorable Para el equipo de Neo Pues sí 10 a 5 Y vemos Los chicos hashtags De Go Bang Y Go Neo Hay pica Hay pica por el chat Así Así me gusta Así me gusta Que animáis a vuestros equipos Yo ya he dicho Que iba a ganar El equipo de Vanguard Sigo Sigo manteniendo Mi opinión Tengo confianza en ellos Y tú has dicho que Neo Así que Recordemos que todavía Me debes La Simov Del anterior partido Recordemos ¿Tú ves alguna Simov Por mi inventario? Yo te la he mandado Ah bueno Entonces ahora lo recibiré Cuidado porque parece Que van a empezar a atacar La zona de medio Yo niño que empieza A intercambiar Algunos de los disparos Con el integrante Que está defendiendo La zona de medio Por parte del equipo de Neo Madre mía Todos por el boost Tenale a entrar Rápidamente Nada Parece que somos de pueblo De uno en uno En fila india Pues nada Dispersado La primera Rafa Baja que es para Rafa Cuidado porque Están recibiendo Algunos de los disparos Con Gui que ya está integrado Por la zona de la bomba Está empezando a plantar Bomba a plantar 35 segundos para la tonación Y bajando Solo quedan dos integrantes Con vida Pues no Quedan tres Aunque Sotein Está bastante jodido A dos de vida Una baja para Louts Cuatro contra tres Empieza a reducir distancias El equipo De Neo Cuidado porque está empezando A atacar Madre mía Vaya tirito por parte de Louts Ya lleva dos en esta ronda Cuidado Sotein Porque te puedes llevar Al infierno Recoil Que se hace doble baja Solo queda Kugachi Con vida Kugachi Con esa USP Le acaba de recoger Recoil Kugachi contra Recoil Se le acaba el tiempo A Kugachi Se tiene que dar prisa Empieza a desactivar ¿Sabes que está por ahí? Que inteligente Recoil No le va a eliminar Pero le va a decir Adiós con la bombita Así que ronda Número Seis Para equipo de Vanguard Pues sí Ronda número 6 Y las 3 típicas arriba Para Vanguard Siempre Como he dicho antes Virtualmente Y nos dice Almendro Que no se ve el arma Hemos tenido este problema Dejadme que os diga Toda la tarde Y ahora mismo Yo no lo tengo Pero el que está streameando Es Javi Así que Yo lo tengo en algunos Yo lo tengo en algunos Pues no Yo los tengo en todos No sé por qué La verdad Pero Que es un problema Que hemos tenido A lo largo de la tarde Perdonad Se despista un poquito Molesta Pero No puedo hacer nada Pues sabes a quién Se le ve el arma A Jugachi Jugachi Que se acaba de llevar Una granada En toda la boca Parecía que tenía hambre Abierto la boca Y se le ha colado El jugador del equipo De Vanguard O trabaja para Sotein Llegando por la zona de medio Con esa pistola Va a coger ahora mismo el arma Que acaba de soltar Su contrincante Solo quedan dos usuarios Con vida Pues no Kongi Solo con vida Contra el mundo Bomba plantada Tres jugadores Contra uno Kongi está siendo acosado Le termina eliminando Loads Para cerrar la ronda Y eso sí Defusa la bomba Para llevarse el MVP Lo más importante Crono Hombre Eso siempre Ya sabemos que para subir de rango Lo que cuentan Son las estrellitas Pues nada Unza a 6 Le han cortado De una manera Bastante Hasta El Vamos Las tres rondas De principio Que se te tienen que llevar Han hecho perfectamente La contra Exko Y Pues ahora mismo Tiene ventaja el equipo de Neo ¿Sabes qué es lo que pasa En este partido Crono? Que para los que se vayan Acaban Vamos Acaban de sintonizar Nuestro streaming El equipo de Vanguard Se juega Claro Está empatado ahora mismo Con otro equipo Del grupo 1 Y se juega A llevarse Llevarse El liderato Quedar primero ¿Era el de Vanguard? ¿O el de...? No El de Vanguard El de Vanguard Estarían Bueno Si el otro equipo También gana El partido Que se juega mañana Quedarían empatados A puntos Y diferencia de rondas Pero es que el equipo de Neo Ahora mismo No se está jugando nada Y esto Es un golpe Bajo 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 Para Vanguard Pues sí La verdad es que sí Neo está jugando un partido Bastante bueno Y se está imponiendo Pero Vanguard Si no espabila No se va a llevar el primer puesto Y aún así Si ganase sería Diferencia de rondas Si lo veo bastante complicado Con la suerte Que ya le ha metido Exactamente 11 rondas Que acaba de meter El equipo de Neo A ese segundo Bueno Empatado ahora mismo A uno En la primera posición Del equipo de Vanguard En cuanto a puntos No sabemos ahora mismo La El recuento de rondas La diferencia Pero bueno En caso de empate Virtual Lo comprobaría Nuestro Admin Destroyed Hami Bracken Se lleva una doble baja Cuidado porque a 12 Le termina eliminando Lot Se puede llevar la doble baja Finalmente no Rafa que está acosando Se termina llevando la baja Pues no Porque Lot Se hace otra doble Y cierra Jugachi Así que esto es la ronda Número 12 Para el equipo de Neo Pues sí Ronda número 12 6 rondas de diferencia No me fallan las matemáticas Vale bien Y Vanguard Es que ya puede comprar Y he visto por ahí Una WP Sí He visto una WP Y una Deagle Mucho ojo con la Deagle Que Estamos en la ¿Cómo se dice hombre? En la primera liga En la primera división Así que Así que ojito Con el aim De estos jugadores Y sí Dice Gabilondo Que Ace gana la Colossus No sé si te refieres A Ace Sí Ace Es el otro Es el otro equipo Pero el equipo de Ace Tiene que jugar Mañana Si no me equivoco A las 7 O 7 y media A la tarde No A las 4 y media Perdón Claro Pero si pierde Si pierde Vanguard Claro Salgamos en lo mismo Claro Pero Claro Pero también tendría que perder Bueno No sabemos ahora mismo Lo que sabemos es que Kongi acaba de eliminar A Hamibra Para reducir distancias Y lo que sabemos es que El equipo de Vanguard Tiene que ganar este partido Lo tiene que ganar Y eso es lo que está intentando 6 rondas todavía de ventaja Para el equipo de Neo Un jugador arriba Para el equipo de Vanguard Y un niño que está 12 de vida Está siendo bastante espoteado Sabe que le tiene allí Le termina eliminando Sotain Madre mía Intercambio de disparos Doble baja para Sotain Desde la zona de Torito Que no es Dorito Amigo Crono Doble baja todavía Otra más de doble Doble de tiro Porque me toca Y cierra Windy Que creía que había sido un frangazo Pero no Así que Sí, sí A mí también me lo había parecido 9-13 Para el equipo de Neo Es que tienen tanto aim Que disparan Y pasa un francotirador Todo lo que disparen Ya ves Pues sí Pues bueno Ronda 13 13 rondas arriba Para Neo Así que Si no Espabila Vanguard Se les va a ir la liga El partido Y todo Si se les queda el PC en casa Ya es buena acción Bueno Por ronda de eco Que va a tener que afrontar El equipo de Vanguard Expusionando por la zona de medio Cuidado porque se pueden llevar Alguna baja La primera baja que es para Sotain Con esa M4-4 Desde la zona de medio A precaución Porque pueden hacer mucho daño Ya hay un jugador internado Creo que era Yoniño Por la zona de medio Puede dar la vuelta Por la zona de DCT Y lo está haciendo Jugachi que se lleva una baja Jugachi que se lleva dos Jugachi que finalmente No se puede llevar tres Rafa que termina eliminándole Y cierra Sotain Con la ayuda de Loutz Así que ronda número 14 Para el equipo de Neo Muy difícil Lo tiene Vanguard Loutz tiene un OVP Pero dice Para que yo uso esta cosa Que tiene silenciador Que va mejor 14 a 6 En el marcador Vanguard Que fuerza Vamos fuerza no Que hace compra full Un OVP Cuatro AK Contra un OVP Dos OVPs Perdón Y tres Colts Bueno Pues entre que se desarrolla esta ronda Crono ¿Tú sabías que Los equipos que quieran Ahora se pueden apuntar Para subir a la segunda división Y disputar Esta segunda temporada ¿Lo sabías? Pues la verdad es que sí Y es bastante fácil ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede entrar Crono? Coges Entras en el tweet De la Colossus League Que lo tendréis por ahí En la descripción Y va a haber un formulario De Google En el que podréis introducir Vuestros datos Y el nombre de vuestros equipos Miembros Y todo lo que os pida Y ya seréis Participantes O no Más bien no Porque tienes que pasar Una fase previa En la que Raúl Destroyed all the housing Como lo conozcáis Elegirá A los jugadores Que vea aptos Y a los equipos Que vea Que pueden entrar en la liga Así que Si tienes ánimo Si te ves con Con ganas De afrontar una liga En condiciones Ya sabes Entras en twitter Al formulario Y ya está El día 25 Se cierran las inscripciones Así que daros prisa Daros prisa Como se está viendo Prisa Hamiura Que se da la primera baja Hacia Yo niño Con la ayuda de Jugachi Solo queda El comida con el AWP Ya saben donde está Porque acaba de matar A uno de sus enemigos Le termina eliminando Kongi Y van a ir a por su AWP Así que doble AWP Pues no Pasando el AWP Doble AWP en defensa Si No sé que pensarás tú Pero no Pero doble AWP en defensa Todavía es viable Pero en ataque A lo mejor Más difícil No No lo veo yo Claro Porque tienen que moverse Muchísimo más rápido Tienen que entrar en las bombas Y oye Si tienes un AWP agresivo Vamos a poner el ejemplo Guardian Es un AWP conservador Y Pues no me salió el nombre Kenny Kenny Que no me salía el nombre Kenny Que es bastante más agresivo Pues oye Puede cambiar bastante el rol Y gente como Kenny Puede ser entry fragger Y gente como Guardian Más support Y guardando zonas Pero si tienes jugadores agresivos Si tienen AWP Que tiemble el rival Un integrante arriba Siempre se adapta Exacto A la forma de juego Exactamente Bueno pues lo he dicho Un integrante arriba Para el equipo de Vanguard Aunque Recuelo está bastante tocado Exactamente A 55 de vida Empieza a tirar el spray A mi bra Para saber que no están ahí Cuidado porque 12 Se ha metido ya Ya está en la zona de ti Pega en la zona de China Termina de eliminar al jugador Cuidado porque se puede hacer la doble Finalmente no Le termina eliminando Lodge Pero no sabe que por ahí Todavía tiene compañía Le han hecho un viajecito Y le termina eliminando Rafa Solo queda Juachi con vida Pero ya sabemos Lo que puede hacer Este jugador Está empezando a rotar Por la zona de CT No sabemos si va a ir por medio Pues sí Parece que va a ir por medio 30 segundos apenas Le queda al jugador Del equipo De Neon Que tiene el de Fuse Y se lo puede tomar lentamente Parece que va a ir al ataque Por la zona de calle Por la zona de medio Asomando poco a poco Con esa hiper bestia Muy bonita esta skin Pero muy bonita La baja que se acaba de hacer Y un niño con esa K-47 Así que cuidado Porque el equipo de Vanguard Todavía está vivo ¿Cono? Pues sí 14-8 en el marcador Tienen que hacer Runda eco Por parte de Neon Vanguard Ha mantenido casi todas las armas Y tiene bastante buena la economía Y algo que me ha recordado antes Que han hablado en inglés Por el chat Es que el equipo de Vanguard Tiene El equipo de Vanguard Quiero decir El equipo de Neon Tiene jugadores extranjeros Y Bugazzi Es uno de ellos Bugazzi Got Got Bugazzi Ya me entiende ¿no? Eso por si Por si quiere ver la repetición después ¿no? Exacto Exacto Para que me entienda Como se están teniendo Estamos preparados para todo Hombre Los castles Somos Somos trilingües Claro O cuatrilingües Si te des pista Depende Yo tengo una lengua Pero utilizo Madre mía ¿Cómo la utilizo? Como utiliza 12 Esa AK-47 Que acaba de eliminar A Sotain Tira en el humo de CT Para que no asome por ahí Otra baja para yo niño Con esa AK-47 Cuidado porque Windy Le termina eliminando 12 Ya lleva 2 En esta ronda Ese jugador Del equipo Iba a decir de Virtus Pero no Del equipo de Vanguard Le termina eliminando Hamibra que está acechando Por la zona de medio Saben que está por allí Así que no se preocupan Recoil Que mira que cuchillito Tengo tan bonito Mira lo saco Lo meto Lo saco Lo meto Pero cuidado Porque todavía queda con vida Hamibra No tiene casi tiempo No tiene defuse Pero se puede llevar Alguna baja Y puede hacer mucho daño A los jugadores Del equipo de Vanguard Si esto parece Que va a ser la novena ronda Para ellos Pues sí Parece que sí Y tenían la filosofía De no guardar En ninguna ronda Pero en esta Hamibra se ha visto forzado Tiene a dos jugadores Haciendo split Ojo Por ambos lados Y él está a tan solo Cuatro de vida Pero está preparado Para que la sobre Pues nada Se va a salvar Por apenas un segundo El jugador del equipo De Neo Que ha guardado ese AWP Ya van a poder comprar Destroy Voy Ya se me va El crono Llevas llamándome Destroy toda la tarde Por si no te vas a dar cuenta Va la vellanera Venga Hasta luego Pues lo dicho Los dos equipos Con full compra 14-9 Dos despistes Y está el partido fuera Ojo Vanguard Que no se venga arriba Neo Pues parece que el equipo De Vanguard Se está atacando Por la zona de medio De momento La primera baja Piña colada Que se ha llamado Hamibra Doble baja Para el equipo De Vanguard Sotain Que reduce un poco De distancias Otra paradoz Increíble En la participación De este jugador Aunque no estoy ganando Actualmente su equipo Solo queda jugachi Con vida Pero ya sabemos Lo que es capaz De hacer este jugador Internacional Porque no solo es española Es española principalmente Pero también hay jugadores internacionales Como ha comentado anteriormente Mi compañero Crono En este torneo En la Colossus League Que ya sabéis Que nació hace Dos meses Quizás Tres meses Como mucho Y como mucho Tres meses Increíble La participación El apoyo Agradeceros a todos vosotros Los que os habéis pasado por hoy Por el streaming Los que os pasáis Todos los días Todos los días Por todos los partidos Que ya os tenemos fichados Como ha dicho En el anterior partido Crono A todos los que os veis Los partidos resubidos Que también soy bastantes En el canal de YouTube A nuestro patrocinador Que ha confiado En toda la temporada Desde el principio Desde que no éramos nada Que es Games ESP En nosotros Y los que van a confiar Y confían Puede Claro Como todavía no hay nada cerrado En la segunda temporada Y todo lo que estamos organizando Ya sabéis que Es para vosotros Para el competitivo De Counter Strike Para la comunidad De Counter Strike Y ya os decimos Que el esfuerzo No lo recompensa Ni dinero Ni No sé A mí el esfuerzo Este que está Estamos haciendo No solo yo Obviamente Los jugadores El administrador De Destroy No es de dinero No lo complace Con dinero Sino con el apoyo De la gente Crono No sé qué opinarás tú Pues sí La verdad es el apoyo Lo que nos da ganas De seguir aquí Y pues bueno Los que estáis siempre Los que ha dicho antes Javi Todos Pues muchísimas gracias Por confiar en nosotros Muchísimas gracias Por ver los partidos Y que oye Que en mi opinión También recompensa Bastante más El trabajo Vuestro apoyo Que pues La suma de dinero O cualquier cosa Que nos puedan ofrecer En algún lado Bueno pues un integrante arriba Para el equipo De Vanguard Cuatro ronda Arriba Para el equipo De Neo Así que tienen que tener Mucho cuidado Los que se encuentra Todo el carnaval Amigo mío No estamos invitados A la fiesta Kongi le termina Iminando Otra baja para Otra para Recoil Con la K47 Para reducir distancias Y poner favorable La ventaja A su equipo Dos jugadores Solo quedan con vida Jugachi Que está entrando Por la zona de calle Cuidado porque se encuentra Con 12 Y le termina Iminando Igualdad y condiciones Aunque el equipo De Vanguard Tiene Ese AVP Tan precioso De Kongi Cuidado Porque Kongi Te puede llevar Un tiro Sabes que están Por allí Jugachi Madre mía Vaya tirito Que se ha llevado Kongi Cierra Recoil El equipo de Vanguard Lo hemos dicho Todavía está vivo Crono Todavía está vivo Pues claro que todavía Está vivo Y nos lo está demostrando 11-14 en el marcador Puede comprar el equipo De Neo Tiene que hacer Esa ronda 15 Lo antes posible O si no Vanguard Se los va a comer Exactamente Ya vemos Por ejemplo Por ejemplo Rafa 10.900 Creo que tenía Y Kongi 9.000 Si no recuerdo mal En esta ronda Así que Aunque gane el equipo de Neo Van a tener que Para afrontar 2-3 2-3 Más Pero bueno Pues sí Sobre dos rondas más Si pierden Esta ronda Exacto Como ya decimos Sus armas son bastante más caras Que las de los terroristas Así que Mucho ojito con perderlas Que son muy valiosas Bueno pues La primera baja Que es para Kongi Que la habían busteado Por la zona de en medio Con ese AVP Rafa Que está internado Por la zona de puertas Por la zona de rápida Otra baja para 12 Por la zona Casi casi De la bomba de B Tóxico Más o menos por allí Por juguetes Intentando hacer daño El jugador del equipo El jugador del equipo de Vanguard Todavía aquí Replegado Sabe que está por allí Rompe los cristales Para intentar tirar el molotov Se está posicionando Pero parece que la bomba elegida Va a ser la bomba de B Así que hay que tener cuidado Que solo hay uno de los integrantes Windy que está todavía Por la zona de medio Se encuentra uno De los jugadores del equipo Contrario Pero sabe que están empezando A pusear por la zona de B Así que rápidamente Intenta ayudar La primera baja Que es para año niño Solo quedan dos usuarios Con vida Tanto Sotain como Windy Sotain que termina Eliminando a Rafa Solo quedan Dos jugadores Lo he dicho Por parte del equipo de Neo Sotain que está Rotando rápidamente Windy que le termina Eliminando Kongi Solo Queda Sotain Contra el peligro Cuidado porque Yo niño Termina siendo eliminado Por este jugador Del equipo de Neo Nadie lo tiene muy difícil No tiene el de Fuse Parece que se va a ir a guardar Aunque sea esa famas Así que Ronda número 12 Para el equipo de Vanguard Esto se le está poniendo Difícil a Neo Pues sí Y está por aquí Llegando X Haciendo spoiler Así que No se lo hemos dicho antes Así que será aviso Pero a la próxima Les silenciamos Y ojo Pues sí Que Es lo que decíamos En el anterior partido Hemos tenido muy buen rollo En En Toda esta primera temporada En el chat Muchísimas gracias Obviamente Porque eso no lo hace No lo hacen todo el mundo Pero queremos seguir Manteniéndolo Y hacer spam No sé ¿Qué has dicho? Spam o spoiler Spoiler ¿No? Spoiler Spoiler Es que claro El spoiler Quita la emoción Quita la emoción Del partido Pues sí Sobre todo Sobre todo a la gente Que no tiene la posibilidad De verlo en directo De saber Que está pasando en directo Exactamente Entonces por favor No No hagáis esos spoilers O simplemente Es que claro Después Hay gente que ya dice Desbanearme Que ya Que ya no lo voy a volver a hacer Pero claro Ya nos dice Que no vas a volver a hacerlo Claro Que volvemos A confiar en ti Habiéndolo hecho Es como Un asesino En un juicio Ya que dice Perdonadme Que es que no No lo voy a volver a hacer No sé Normalmente no se confía Normalmente se le mete en la cárcel Pero bueno Por favor Tener buena Como dirían Los latinos Buena onda Tener buen rollo En el chat Que sé que siempre Lo hay Y por favor No hacer spoiler Que quita la magia Del counter Pues claro Siempre Si tú estás viendo Un partido Y ves un spoiler Te fastidia bastante Y para la gente Que está disfrutando De esto Pues lo mismo No quiere Que le digan Ya el final De la película Por decirlo así Bueno Pues un jugador arriba Para las filas Del equipo de Neo Cuidado porque Como punto extra Ronda del equipo de Neo Solo se quedaría una Para llevarse Este último partido Los tres puntitos Y empieza a atacar El equipo de Vanguard Cuidado porque No sabía que estaba El dios Jugazzi Que se lleva una doble Increíble Controlando el recoil Con esas famas Solo queda Kong y Rafa Con vida Que parece que van a Guardar ambos jugadores Así que Ronda número 15 Para el equipo de Neo Esto se les pone Muy difícil Para llevarse este liderato Y llevarse Este torneo Al equipo de Vanguard Claro Iba a decir Tienen mucho dinero Para recomponerse Pero nada Nada O ganan esta O se van Todo o nada Lo que se juega En esta ronda Al equipo de Vanguard Veremos que hace Increíble Este partido Increíble Los que han disputado Todos Los equipos En este tanto Grupo 1 Como Grupo 2 Están muy igualados La mayoría de los grupos Excepto uno o dos Equipillos Pero son increíbles Los partidos Que hemos vivido En esta primera temporada Madre mía Yo me estoy poniendo Melancólico Pero ha sido increíble Las jugadas Que acabamos de ver Y ya veréis Ya veréis El vídeo promocional De la temporada 2 Que también va a hacer Un poco de recuerdo De esta temporada 1 Se juega aquí El todo o el nada Vanguard Poder llevarse el liderato Aunque estaría empatado Con Ace Y veríamos El recuento de ronda Se juega Todo en esta ronda El equipo de Vanguard Las flashes Los morotov Los sumos Me imagino que con la mano Temblando La primera baja Que es para Rafa Los que iguala La ronda Jugachi Su compañero Que todavía se encuentra Por aquí Empiezan a rotar Ahora mismo Que saben que están por allí Winde que se lleva otra baja Se le acaban las esperanzas Al equipo de Vanguard Otra para Kong Increíble Este jugador Tan joven Creo que tenía 17 18 años Que ha jugado Espectacularmente Esta primera temporada Dos contra tres Se les acaban las esperanzas Lo dicho Al equipo de Vanguard Solo queda recoil Todo depende de él Está internado en la bomba Una baja para recoil Le termina eliminando Loads Se le acaba Ahora sí La oportunidad Al equipo de Vanguard Partido para el equipo de Neo Increíble Creo no Increíble Pues sí Neo Un equipo que no se jugaba nada Se ha impuesto Ante el que podría quedar Primero De la primera liga Vamos Así que Ace Desde aquí Lo tienes Bastante fácil mañana Y para los que no lo sepáis Stream mañana Y el partido de Ace Exacto Veremos Porque como la cague Ace Como pinche Ace Nos vamos a ir a un recuento De rondas Y... Cuidado Cuidado Pero bueno No sé si tenemos Alguna entrevista Por aquí Le voy a pedir Por el pinganillo A mi compañero Destroy Que me lo comunique Pero auténtico partidazo El que hemos vivido Anteriormente A las 6 Y otro partidazo El de ahora A Krono Y... No te oigo ahora Espérate un momento A ver No vamos a poner tampoco El silencio incómodo Porque... Da igual Vale Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Estaba hablando yo solo Esto no ves Esto por ejemplo En la segunda temporada Se va a solucionar No ves Ahí está Porque nos van a ofrecer Mejores servidores de Tese O aún mejores ¿Quién Javi? Pues quien nos los ofrece Pues Games SP ¿Quién son Games SP? Para mi La mejor Web De contratación de servidores Tanto de voz De... Vamos Para hablar Tanto de Tinespeak O otros Programas Como de juegos Es increíble El servicio que tienen Ya sabéis que podéis aplicar Ese código De 5% de descuento De Colossus Y lo dicho Llevaréis esa pequeña oferta Y además apoyaréis a la competición Así que ya sabéis Que si queréis algún servidor Para echaros unas pachangas Con los amigos Para tener un servidor comunitario O simplemente para entrenar Con los equipos Que ya sabéis Que ahora lo recordaremos Porque tenemos entrevista Que están abiertas Las inscripciones Para intentar Ascender A la segunda división Ya sabéis que Tenéis Games SP Ya lo podéis buscar Por Google Y obtener más información Y tenemos por aquí Ya a Sota Infelicidades Muchísimas gracias Bueno La partida Ha estado bastante reñida Era una partida Muy importante De las que se hacía hoy Por poco No podemos Bueno No subimos A segundo puesto La verdad Ha sido Unas rondas Bastante igualadas Y bueno Ante todo Muchas gracias A Colossus League Por darnos la oportunidad De poder jugar en la liga Y poder ascender Poco a poco Bueno Bueno por mi parte Felicitaros Por este Auténtico Partidazo Si os había visto Lo comentábamos Tanto Crono Como yo Que las últimas rondas Estabais intentando Forzar Con famas Algún subfusil Incluso alguna pistola A lo mejor Os habíais puesto Nerviosos En esas últimas rondas Porque estabais viendo Que se os acercaba Un poco a poco El equipo de Vanguard Si la verdad Que si La verdad Que hemos visto Que en En la segunda Half Se nos han venido Un poquito encima Y ahí ya nos Los nervios Se nos han subido Un poquito La verdad Bueno Creo no Que aparece y desaparece No 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 Yo estaba contestando Preguntas por el chat Hombre Bueno pues La pregunta La que le tienes que formular A Sautain Que se ha llevado Este partido Recordemos El equipo de Neo Que acaba de ganar El equipo de Vanguard Pues Siempre hacemos Las típicas preguntas De Que Como os habéis sentido No se que Pero Nunca hacemos la típica De como habéis sentido El transcurso del partido Y como habéis cambiado La manera de jugar Por decirlo así Uy La manera de jugar La verdad Que ha sido bastante espontánea Porque Digamos que Nuestro estilo de juego Bueno Nuestro estilo de juego Contra el suyo Ha sido bastante contradictorio Ellos La manera de atacar Bueno Nos han estado bastante Atacando por medio Cosa que nosotros No teníamos previsto Y Hemos tenido que Hacer bastantes Tánticas Un poquito Para ver Como podían Aguantar El equipo de Vanguard Pues siempre está bien Eso de tener la habilidad Para Para poder leer La partida en sí Y Para saber actuar En consecuencia Así que nada Por mi parte también Enhorabuena Muchísimas gracias Y nos vemos en la segunda temporada O eso espero Exactamente Por mi parte también Daros la enhorabuena Auténtico partidazo Y lo dicho Mantenéis esta posición En el grupo En el grupo 1 Así que os veremos En la segunda temporada Pues muchas gracias Y entre todo Dar gracias a Colossus League Otra vez Por ayudarnos poco a poco A ir subiendo Bueno Seguro que subís más Estoy seguro Bueno Pues esto Han sido las palabras Del jugador Y capitán Del equipo De Neo Que se ha llevado Esta victoria En la En la última jornada Contra el equipo De Vanguard Que se le pone Muy difícil quedar primero Ya sabéis que mañana jugará El equipo De Ace Gaming Ahí lo estáis viendo A las 7 de la tarde Un auténtico partidazo En el caso que gane O empate Ya se lleva El primer puesto Y en el caso De que pierda Nuestro amigo Destroy Se va a tirar Toda la noche Contando rondas Para ver Quien ganaría Matemáticamente Pero bueno Crono Ya había comentado Anteriormente Que están abiertos Las inscripciones Para entrar En la segunda división De la Colossus League Así que Dinos como podemos entrar Pues lo mismo De siempre Cogéis el Twitter De la Colossus Entráis Y pues poco más Tendréis ahí un link En el que habrá Un formulario En el que tan solo Tendréis que poner El nombre del equipo Los integrantes Y todos los que os pida Y mandarlo Así ya seréis Candidatos a entrar En la liga Y después creo que Tendréis que jugar Unos qualifers O hablar personalmente Con Raúl Para ver Quien entre Y quien no Pero en principio Ya seríais candidatos Así que Bastante fácil Sencillo Para toda la familia Y para que podáis Entrar todos Así que si os dais Con ganas Y con esperanzas Empezar en una nueva liga Ya sabéis Bueno Crono Yo creo Por mi parte Segurísimo Que el partido De mañana No lo voy a comentar Porque tengo otros asuntos No sé si tú lo comentarás O lo comentará Al José Con su compañero O Destroy Con el otro compañero O Avellaneda Con el otro compañero Con el otro compañero O compañera Que no somos machistas Tampoco también Hay chicas Hay chicas comentaristas Que lo hacen Que lo hacen divinamente De hecho en la SL Sí Pansy Pansy De Battlefield Y de Counter Pero bueno Siempre es un placer Comentar contigo A tu lado Iba a decir en la misma mesa Hacer comentar Como he dicho en el anterior partido Pues en esta liga En estas dos divisiones Que tenemos Y que en la próxima temporada A ver si son tres Si le hacemos la vida más complicada A Raúl No hombre Seguirán siendo dos Tranquilos O no O no Quién sabe Confirmanoslo Raúl Mira Ahora se muestra Dinos si van a ser Dos o tres divisiones En la próxima temporada La próxima Serán dos Pues nos lo ha confirmado Nos ha reto el hype Pero oye Bueno ¿Quieres decirnos aquí unas palabras? Os voy a dar un vaso de agua Pero grande esta vez Vamos progresando Progresamos adecuadamente Por supuesto Bueno pues ya sabéis Ya sabéis que mañana A las siete de la tarde Se juega ese partido Que ahora mismo estáis viendo Ese juega el liderato Y si no lo ha dicho Amigo destroyed Mañana vas a tener que contar Unas cuantas rondas La verdad que me espera buena noche Así que muchísimas gracias A todos los que nos habéis apoyado Muchísimas gracias a Games ESP Que como hemos anunciado hoy Renovamos otra vez más Con ellos Por la confianza Tanto de vosotros Como del patrocinador Y yo no digo nada Pero lo que viene Para la segunda temporada A lo mejor Vamos Vamos soltando algo Por el Twitter De vez en cuando Pero lo que espera Lo que espera grande Pues por supuesto Hay cifras con varios ceros Exacto Con muchos ceros A lo mejor Sin ningún otro número Que ceros Bueno pues Lo dicho Por mi parte Nada más que decir Dar las gracias A todos vosotros También obviamente A Krono Por castear conmigo A Avellaneda Y a todos los que Lo habéis hecho conmigo A Destroyed también Pero a Destroyed especialmente Se lo quería decir ahora Y también En voz de Krono Por ofrecernos la oportunidad De comentar esta gran liga Así que muchas gracias Destroyed Gracias a vosotros Si no sería casi imposible Y además como Siempre te tenéis ganas De comentar También os lo tengo que agradecer yo Así que Ya sabéis Que siempre que puedo contar Con vosotros Me alegro Porque solo tengo que pagar Un vaso de agua Dos Dos Ahora ya dos En la segunda temporada Dos Pero bueno Muchas gracias Krono No sé si tienes algo más que decir Pues no mucho más Que también Gracias a Raúl Gracias a ti Gracias a Villaneda Que está muteado A ver si se desmutea Ah no lo estoy No lo estoy Que era broma Gracias del equipo entero Básicamente Y que si no nos vemos mañana Pues nos vemos en ¿Cuándo empieza la segunda temporada Raúl? Bueno primero hay que jugar El clasificatorio Que ya lo iremos anunciando Porque aún quedan días Pero se jugará Ya lo vamos a notificar por aquí Para quien siga La primera semana de abril Del 1 al 3 Y a partir de ahí ya Empezaremos ya con la segunda temporada Pero aún quedan bastantes semanas Primero hay que Hay que hacer la web Remodelarla Y hacer varias cosas Bueno Merecido descanso que nos tomamos Así que por mi parte Nada más que decir Muchas gracias Y También por mi parte Hasta la siguiente temporada Hasta luego Nos vemos Gracias por ver el video